Y yo no sé cuántos de ustedes han querido amar y ser amados y de repente en vez de eso han recibido lo contrario. Y entonces traemos corazones que traen heridas, porque eso que necesita tanto su corazón no ha recibido ese amor que necesitabas. A veces porque nos ha faltado el amor, nos ha faltado la presencia de papá o de mamá. A veces somos uno de tantos hijos y pensamos que a nosotros no nos hacen caso, ¿verdad? Nos ha faltado una experiencia real de amor. A veces tuvimos esos novios o esas novias y nos rompieron el corazón. Y mi corazón está tan herido, Remeca, porque puede ser que este es el primer grupo, me faltó algo del amor. Y entonces mi corazón trae heridas. O, por otro lado, también cada uno de ustedes puede tener un corazón que ha sufrido. Fíjense la diferencia. No solamente que le ha faltado el amor, sino que ha sufrido. Que en vez de recibir amor, recibió violencia. Un corazón que fue asaltado. Un corazón que no fue custodiado. Custodiado. Que fue vejado. Que fue golpeado. Que fue ultrajado. Son palabras de vocabulario muy fino en español, ¿verdad? Pero en inglés lo podríamos traducir como decir, Sometimes our hearts, you know, they have been hurt because someone did violence to our hearts. Someone really hurt us. Someone did not respect the sacredness of my life and my heart. And maybe no one knows about it, but I am hurt, deeply hurt in my heart. Y desde entonces, a veces, ¿qué hacemos? Nos protegemos. Nos hacemos fríos. Cerramos nuestro corazón con cadenas, porque no queremos que nadie nos vuelva a usar de esa manera. Pero hay alguien que sí sabe dónde está tu corazón. Y hay alguien que sabe, ¿verdad? Lo mucho que vales. Y hay alguien que te ama y que realmente no falla. El corazón humano falla. El amor humano falla. Nuestros papás fallan. Mis papás me fallaron. Ustedes van a fallar como papás. Porque somos seres humanos. No sabemos amar perfectamente. Estamos en esta historia aprendiendo a amar. Que es la esencia de nuestra vida, como hemos comprobado hace ratito. Si el ser humano, para ser feliz, tiene que amar y ser amado, hay como un sello en el corazón del ser humano que solo aprendiendo a amar, va a poder hacer profundamente feliz.